Gracias por continuar con nosotros acá en Primera Hora y les cuento de que el día de hoy estamos estrenando un nuevo segmento. Este segmento se llamará Entre Piedras y Cristales y para este segmento nos estará acompañando todos los jueves nuestra querida Patricia Lecema, quien es propietaria de Crearte Bisutería, que hoy nos trae una demostración acerca de piedras de bisutería, de piedras semipreciosas y hoy estaremos abordando este y muchísimos otros temas de interés para que usted pueda conocer un poco de todo y de sus etapas a Primera Hora. Bienvenida Patricia y gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias, yo estoy muy contenta porque tenemos este nuevo segmento Entre Piedras y Cristales. Este es tu segmento que vas a aprender diseño, tendencia y todo sobre los tipos de piedras que tenemos que son un regalo de la naturaleza. Así es que el día de hoy Carlita y estimados televidentes les traemos este bonito diseño, miren que precioso, está totalmente elaborado de piedra semipreciosa y le hemos también combinado metales semipreciosos. En este momento ocupamos todo lo que son separadores, baños en oro, igualmente la cadena y el candadito es baño de oro. Entonces vamos a comenzar. Lo que me encanta de este segmento es de que acá junto con nuestros televidentes vamos a estar haciendo las muestras en vivo de cómo poder hacer las piezas que traemos. Entonces jueves a jueves vamos a traer una pieza diferente, esa es la idea. Correcto. Hoy vamos a estarla creando junto con ustedes para que ustedes también aprendan en casa. Nosotros nos encanta de que ustedes empiecen a emprender y parte de este es de que también Crearte Patricia da cursos de bisutería para ustedes poder diseñar este tipo de joyas. Acá vamos a comenzar y pueden ver que tenemos esta tablita para que nos des un poquito más de detalle. Claro, claro. Esta tablita para las que nos sintonizan por primera vez en este segmento es la tablita de diseño. Nos va a ayudar a crear nuestros diseños antes de armarlos. Si ustedes ven aquí yo ya armé exactamente el mismo diseño que tenemos armado en el collar. Y también tenemos acá depósitos donde podemos cómodamente poner todos nuestros materiales y que no se nos caigan al suelo. Entonces acá vamos a comenzar. También tenemos nuestras herramientas que son las básicas, básicas para todas las que son principiantes y están iniciando en el mundo de la bisutería. Pinza de punta redonda, pinza de punta plana, cortadora y esta es la pinza de pico de lora para que ustedes la vean. Entonces vamos a iniciar con nuestro diseño del día de hoy y por acá vamos a utilizar el hilo metálico. Este es un hilo especialmente para elaborar todos los collares que son engarzados. Y lo que me encanta es que él viene en un color como gris o blanco y esto nos permite que cuando tenemos piedras que son transparentes que el hilo no se vea en el centro. Entonces es súper súper conveniente. Perfecto, si quieres puedes ir comenzando y nos puedes ir diciendo más o menos qué tipo de piedras son cada una de las que vamos a ir ocupando. Porque también nos encantaría conocer acerca de cada una de las piedras preciosas que vamos a estar implementando en este collar. Claro, vamos a utilizar en este collar tenemos alrededor como de cinco tipos de piedras semipreciosas. Tenemos acá la perla de río, tenemos acá el ágata, citrino, jásper, concha nácar y aventurina. Luego hemos ocupado para este diseño metales semipreciosos. Son los separadores, las esferas que son baño en oro. Tenemos también la cadenita que también es baño de oro y el candado tipo marinero. O también estilo Tiffany que lo conocemos así también. Este candadito es súper elegante y es muy idóneo cuando tenemos un collar que es pesado como es en este caso. Trajemos un collar bien cargado, muy lindo para que podamos lucir lindas en la oficina, en un cóctel, en un cumpleaños. Donde ustedes quieran, ustedes tienen que elegir siempre bellas. ¿Qué le parece si podemos ir comenzando? Y mientras comenzamos vamos a platicar un poquito acerca de esto. Por ejemplo, ¿cómo podemos identificar nosotros la calidad de las piedras que compramos? Bueno, eso es con el tiempo va haciendo una práctica. Primeramente las piedras originales tienen que ser unas piedras bastante pesadas y tú le ves acá en el centro. Están las piedras, tienen su color y tiene que ser todo el color sólido. Si tú le ves algo blanco ya no es piedra, sino que puede ser una buena imitación. Y con el tiempo se va a ir poniendo pálido su color. Mientras que la piedra es semipreciosa, nunca se le va a quitar su color. Ah, ok. Por eso es que podemos, así de esa manera, nosotros fácilmente podemos identificar cuando una piedra es falsa y cuando una piedra es verdadera, es genuina. Ah, ok. Y cuando hablamos de, bueno, esto es para poder identificar si una piedra es genuina y otra es falsa. ¿Y cómo nosotros identificamos la calidad de las piedras? Bueno, la calidad de las piedras tú la identificas por el color. Entre más intenso es el color, tú puedes decir que es una piedra de calidad. Y entre el color es más pálido, ya es una piedra que fue tomada de, no de la corteza, de la geoda, sino que fue tomada más fuera de los discos. Porque estas piedras provienen de geodas enormes, provenientes de los volcanes inactivos. Entonces, estas se sacan, se pulen y les dan la forma, la forma, diferentes formas triangulares, cuadradas, redondas. Entonces, es así como nosotros podemos identificar si la piedra es genuina, si la piedra es de buena calidad. Tenemos que ver el peso, tenemos que ver el color y, sobre todas las cosas, si esa piedra al quebrarse tiene un color diferente por dentro, también podemos decir que esa es una imitación. Ajá, ok. De hecho, son muchos factores que involucran poder identificar una piedra que sea de buena calidad y todo esto. ¿De dónde usted obtiene las piedras de esta calidad para poder hacer estos diseños tan bonitos? Bueno, todas las piedras, como lo mencioné al inicio de nuestro segmento, son un regalo de la naturaleza. Las piedras se originan en los volcanes. Cuando tenemos explosiones de los volcanes, las piedras ahí se forman. Entonces, ellas duran muchos años para que pueda darte una piedra de buena calidad. Entonces, es ahí cuando podemos decir, bueno, esta piedra ya está lista para que sea utilizada en la joyería. Entonces, es ahí donde nosotros, desde ahí es donde se extraen las piedras de todas las minas que están inactivas. Son volcánicas. Y aquí estamos hablando de piedras, de disuterías. A todas estas amas de casa que, por ejemplo, le esté llenando la curiosidad de poder aprender a cómo poder hacer estas piezas tan bonitas. Podemos ver que el procedimiento, ya cuando es una experta como usted, es algo bastante sencillo porque ya tiene casi montado todo el collar. Pero, ¿cómo nosotras podemos aprender a hacer esto? Estábamos hablando detrás de cámaras de que tenemos cursos disponibles, de que tienes cursos disponibles. Y podemos también reservarlos y dónde es, en qué horario y el costo de ellos también para que nuestras madres están al pendiente de todo eso. Y todas esas mujeres preciosas que quieran emprender con el arte de la bisutería y las piedras, tengan esta opción de parte de Crearte Bisutería. Sí, claro. Nosotros ofrecemos semanalmente nuestros cursos y los ofrecemos en las tardes, todos los jueves, de 2 y media a 4 y media de la tarde. Tenemos también los cursos en línea. Hay muchas personas que viven lejos, por ejemplo, la Costa Caribe, Río San Juan. Entonces, a todas estas personas se les hace bastante difícil venir hasta Managua y recibir el curso presencial. Entonces, para eso nosotros también hemos creado el curso en línea, que son los domingos de 9 a 11. Y las que tenemos acá en Managua, el tiempo disponible, las recibimos con todo gusto los días jueves. Los jueves por la tarde. Los jueves por la tarde, correcto. Y para nosotros poder reservar un curso con ustedes, ¿cómo podemos hacer? ¿Nos contactamos mediante el número de telefónico? Así es. ¿O redes sociales? Nos pueden escribir siempre por las redes sociales. Nos encuentran como Crearte Bisutería Nicaragua. Y también tenemos nuestra línea directa de atención al cliente, el 7715-6320, que ahí nosotros les respondemos todas sus preguntas. Les explicamos los detalles, lo que incluye el curso, cuáles son los requisitos para participar. Y es muy sencillo, no tienen que tener ninguna experiencia previa. Lo único que tienen que llevar es lápiz y papel para hacer sus anotaciones de todo lo que ustedes van a aprender durante el curso. Ahora también nos trajiste una revista para que nosotros pudiéramos verla y conocer un poquito más de lo que es tu trabajo. Acá vamos a abrir una de las que tenemos por acá. ¿Nos puedes comentar qué es lo que incluye esta revista? Bueno, las revistas están diseñadas para enseñarle a todas las personas, incluso las que son principiantes, el paso a paso de cómo se elabora la bisutería. Entonces, ahí tenemos el paso a paso. Todos los materiales ahí también están. Y estas revistas se las entregan a cada una de las muchachas que toman el curso y también están a la venta, me comentabas, para el público en general. Así es, estas revistas se obsequian y también hoy les tenemos un regalito a todas nuestras televidentes, que vamos a estar acá obsequiando tres revistas y pueden llamar fuera del aire y les esperamos la próxima semana con más de su segmento entre piedra y cristales. Aquí ya terminamos, aquí ya solo vamos a poner el candadito, vamos a contar cinco o seis eslabones, se pone nuevamente un eslabón y se va a unir con el candado y el resultado final va a ser lo que estamos viendo acá. Eso, muchísimas gracias de verdad para acompañarnos el día de hoy. O sea que el tiempo acá vuela y nos encantaría poder continuar con esto, pero tristemente acá terminamos con nuestro segmento y vamos a continuar con mucha más información acá en Primera Hora. Chao. 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 Chao.